Así es, efectivamente, muchísimas gracias compañeras televidentes de HCH Televisión Digital. Estoy en la salida de Ceiba a Tela, precisamente frente al aeropuerto de Lozón o la base aérea, que se encuentra lo que es la departamental de salud. Y se han tomado los portones pobladores del sector del municipio de Esparta Atlántida y Ceibita Way, que están exigiendo las plazas de los médicos que ellos han estado, que dicen, ahora son, después de ser héroes, ahora son enemigos o son villanos, porque se está tomando y exigiendo las plazas de lo que es prácticamente lo que es el COVID-19. Vamos a hablar con una de las encargadas que está dando declaraciones en estos momentos. Estamos en vivo para HCH. Sabemos nosotros, tanto como nuestro personal que nos acompaña, nuestros colaboradores, dónde están las plazas de Esparta. Se nos ha prometido, prometido, y al final no vemos resultados. Desde el año pasado... ¿Cuántas plazas son las que ustedes están esperando? Esperamos cinco plazas, porque somos las compañeras que tenemos con evidencia, verdad, que realmente trabajamos en pandemia, que cumplimos todos los requisitos, ya sea con fotos, con AT2R, con voucher, todas las evidencias necesarias para poder obtener una plaza. ¿Desde cuándo está en esta situación usted? Estamos, bueno, cuando comenzó la pandemia, comenzamos con contratos, con contratos y después fuimos despedidos en abril del 2021. Entonces, desde esa fecha, estamos trabajando con un bono alimenticio, con un bono alimenticio que nos da la municipalidad. No somos empleados de la municipalidad, simplemente recibimos un bono por amor a nuestra población. Porque mirábamos en la pandemia que nuestra gente se nos estaba muriendo. Se nos estaba muriendo y como es un municipio de difícil acceso, los médicos no les gustaban ir a trabajar allá. Entonces, nosotros pusimos el pecho cuando Atlántida tuvo el primer caso positivo de COVID-19 y que terminó en muerte, que fue en el municipio de Esparta. Entonces, nosotros, con tanto tabú que tenía la familia, llegamos hacia allá, pusimos nuestros pechos y tratamos de hacer todo lo posible para que todo terminara bien. Además, poniendo en riesgo nuestra familia, nuestras vidas y que nuestra familia a la vez nos viera con miedo, ¿verdad? Con miedo porque podíamos contagiarlos. Bueno, esperan ellos, pues que se les dé la respuesta pronta en lo que es la Departamental de Salud, aquí en el Departamento de Atlántida, donde se han venido a protestar y tomar los portones. No hay atención en estos momentos en la Departamental de Salud de Atlántida y exigiendo las plazas para aquellos que fueron héroes y ahora son villanos en este sector de la Departamental de Atlántida y Seis Vistaguay. Regreso a los estudios de Hable Como Habla Televisión Digital, les informó Wilmer Montoya desde Ciudad Puerto de la Ceiba.